My words are so bright It's hard to breathe But that's all right La vida apesta Y luego te mueres Ese wey estaba mas cruzado que los cables de mi colonia jajajaja Wey, este, me siento un poco mal por ti, este, primero que nada me parece, bueno, me parece simpática la forma en la que escribes porque seguramente es la forma en la que hablas, una onda de, este wey está más cruzado que los cables de mi colonia y eso me parece simpático, lo que me preocupó mucho y detuve todo lo que tenía que hacer para decirte esto eh, carnalito, no me acuerdo como te llamas ya, este, el tema de los, de los cables cruzados de tu colonia no está chido wey, hasta mis perros están ladrando, eh, está peligroso, habla yo creo que con las autoridades correspondientes porque puede pasar algo wey, no te estés robando la luz y eso tampoco porque seguramente andas haciendo esas mamadas ya que hablas así y yo no veo los cables cruzados en mi colonia wey, puede pasar algo, puede haber un accidente habla con tu comunidad, o sea, con la gente con la que vives y así, para arreglar eso, carnal, no está chido aguas, ten, ten cuidado claro que no es el rayo McQueen, no ven que no tiene llantas, carita enojada con pulgar abajo mi querido Mimbi93, querite, como dice Chumel para no regarla, eh, te equivocas en dos cosas uno, si soy la voz del rayo, y dos, también tengo llantas, y están de lujo, chau no, 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 es así, espero que tiene una canción de batalla, el gluten